No es una situación menor, son situaciones que han costado vidas y que vale la pena ir definiendo los ámbitos de acción de cada uno de ellos. Como bien se dijo, los accidentes son aquellos que no se pueden prevenir. Todas estas situaciones pueden ser prevenibles y el sancionar a una persona que mate a un ser humano por estar manejando en estado de ebriedad, el suspenderle definitivamente la posibilidad de una licencia, yo creo que es adecuado. ¡Suscríbete al canal!